Buen día mis apreciadas y apreciados águilas Por lo menos de esta manera vamos a estar en contacto Y que mejor que comenzar con un tema, yo sé que a ustedes les gusta mucho Y les paso dándole gracias a Dios por estar todos vivos y encerraditos en casa Pero en resguardo y con ánimo de volver a vernos cuanto antes Entonces esta canción, vamos al mismo tono que todo el mundo conoce Cuán grande es el Señor mi Dios, al contemplar los cielos Y el firmamento y las estrellas mil Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar el sol en su cenit Mi corazón entona una canción Cuán grande es el Cuán grande es el Mi corazón entona una canción Cuán grande es el Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves Y el murmurar del canto matinal Mi corazón entona una canción Cuán grande es el Cuán grande es el Mi corazón entona una canción Cuán grande es el Cuán grande es el Cuán grande es el Cuán grande es el Cuando recuerdo El amor divino Que desde el cielo El Salvador envió Aquel Jesús Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en la cruz sufrió Y por mi murió Mi corazón entona una canción Cuán grande es el Cuán grande es el Cuán grande es el Cuando el Señor me llame a su presencia Al dulce hogar, al cielo de esplendor Le adoraré cantando la grandeza De su poder y su infinito amor Mi corazón entona una canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona una canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona una canción